Hola mis amigos, buen día. Hoy se inicia una carrera de un día que se llama Mercantur Classic Alpes Marítimos 2023. Recorrido, perfil y equipos que disputarán el Mercantur Classic Alpes Marítimos 2023, hoy 30 de mayo en Francia. La Mercantur Classic Alpes Marítimos es una de las carreras más nuevas en el calendario, ya que apenas celebra su tercera edición. En la tercera edición de la carrera estarán presentes siete equipos de la máxima categoría World Tour. Astana, Grupama, FDJ, Arkea, Samsic, F Education, AG2R Citroën, Intermarchet, Circus, Wanty y Cofidis. Además de equipos Protein como Israel Premier, Tex, Lotto Design, Care, Parma, Total Energies y Euskadi. El cartel de ciclistas es bastante interesante con la presencia de Guillaume, Martín, Kobe, Gusen y Hapkab Fulgan, Chris Froome, Richard Carapaz, Eduardo Sepúlveda, Roger, Adria y Jesús Cerrada. Información del Mercantur Classic Alpes Marítimos de 2023. Fecha 30 de mayo. País, Francia. Tipo de carrera de un día. Clasificación 1.1. Organizador Club Alpes Azul. Primera edición 2021. Número de ediciones 2. Último ganador, Guillard Martin de Francia. Recorrido del Mercantur Classic Alpes Marítimos de 2023. Acá les mostramos la imagen como va a ser el recorrido. Perfil del Mercantur Classic Alpes Marítimos de 2023. 30 de mayo. Pugger Tenier a Boulber. 167,9 kilómetros. En este punto inicia la subida a la Colmanier, el cual tiene una longitud de 16.8 kilómetros. Y una pendiente media del 5.4% con rampas que superan el 9%. Un descenso los lleva hasta Saint-Suave-sur-Tinit, donde inicia la subida al Col de la Curro-Red. Esta escalada de categoría especial tiene una longitud total del 15.8 kilómetros y una media del 7.3%. En ese punto los ciclistas hacen un pequeño descenso hasta Boul, para luego hacer una leve subida hasta Valver, pasando por la línea de meta. Restan 28 kilómetros en el momento en que realizan un descenso hasta Guillard-Mais, para de inmediato subir nuevamente al Col de Valver. Última subida del día. En total serán 12 kilómetros de escalada, con una media del 7.4%. Esta subida es bastante regular y no hay descenso, solo hasta cruzar la carta del puerto del cual se falta 900 metros de la línea de meta. Favoritos a la victoria. Equipos inscritos en Mercantur, Clas, Alpes, Marítimos de 2023. Israel, Premier Tech, Kofidis, Intermarché, Circus, 1T, AG2R Citroën Team, EF Education Easy Post, Team Arkea Samsic, Grupama, FDJ, Astana Kazakhstan Team, Loto DSTNY, Equipo Kern Parma, Euskaltel, Euskadi, Total Energies, Nice Metropole Cote d'Azur, CIC1 Nantes Atlantique, Saint Michel, Mavic, Aubert 93, Electro Hyper Europa.